Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mira, te presento una de las aeronaves de Volaris, una aerolínea mexicana. Es un vuelo de salida, origen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estás en la alcaldía Estacalco, muy cerca del aeropuerto. Recuerda que el aeropuerto está muy cerca de dos alcaldías, Venestano Carranza, que sucede, e Estacalco, que estamos muy pegaditos. Muchas gracias por estar en nuestro canal. Hasta luego.